Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de el siempre peliagudo tema del lenguaje y cómo el lenguaje surgió en la especie humana y cómo no se dio en otras especies. Es decir, el origen ontológico y filogenético del lenguaje. Este vídeo va a ser muy polémico porque, obviamente, el autor que voy a exponer, Michel Tomacelo, es un autor cognitivista. Por tanto, él cree que el origen del lenguaje está en la cultura y en la interacción humana. Por tanto, es obviamente contrario a hipótesis innatistas, biologicistas o genetistas como las de Pinker o el mismísimo Noam Chomsky, el intelectual más relevante del siglo XX. Así que, sin más, si quieres entrar en esta polémica, quédate porque este vídeo te será de utilidad. Ahora, un disclaimer necesario de honestidad intelectual. Yo soy un mero divulgador, soy licenciado en Ciencias de la Educación y aplico lo que sé, transposición didáctica, a los temas que voy conociendo. Obviamente, yo no soy ni un lingüista ni un experto en filosofía del lenguaje, así que, todo lo que vais a ver en este vídeo es meramente introductorio para que despiertes tu curiosidad e investigues por tu propia cuenta. Obviamente, en lo que sí soy experto es en cognitivismo y, desde luego, que cuando estoy hablando de Tomacelo, estoy hablando con propiedad. Bueno, sin más. Anotaciones apartes. ¿Cuál es la tesis fundamental de Tomacelo? Que el lenguaje está asentado sobre estructuras cognitivas. Estructuras cognitivas cooperativas que nos permiten colaborar unos con otros. Si alguien ha visto la reciente, bueno, reciente, de los últimos años, películas La Llegada o Arrived, creo que era en inglés, se planteaba el tema de cómo podríamos llegar a comunicarnos con alienígenas, extraterrestres o, si se quiere, una cultura completamente ajena, otra, alien a la nuestra. Es decir, con las que ni siquiera compartamos formas de vida o comunicación. Ahí la clave sería la intencionalidad. La intencionalidad es, para Tomacelo, la clave para llegar a comunicar algo. Todo lenguaje tiene una intencionalidad comunicativa, la de dar y recibir información. Y a pesar de que no compartan los mismos códigos lingüísticos, diferentes personas de diferentes culturas pueden llegar a comunicarse si la intención cooperativa humana subyace a esa interacción. Esto puede verse muy claro, por ejemplo, en las fronteras. Muchas veces las personas que están de visita o de pasada no comparten los códigos lingüísticos de la otra cultura, pero con muchos gestos, con mucha mímica y con mucha intención comunicativa puede llegar a comunicar su deseo o su necesidad y la otra persona ponerse en su lugar, establecer esa relación recíproca y contestarle también. Spanglish, alguna lengua común entre ambos, un punto intermedio o meramente con gestos. Tomacelo da un ejemplo. Cuando dos personas van caminando por la calle, supónganse un contexto común, que son amigos o conocidos. Y una le señala a la otra que, por ejemplo, hay unas bicicletas estacionadas a la salida de una biblioteca. Esto puede significar muchas cosas. De hecho, si solo te señalan algo y vos no compartís casi nada de terreno común con la otra persona, lo primero que podrías pensar es, ¿eh? ¿Qué o, vamos, qué me estás queriendo decir o qué me estás queriendo comunicar? Ahora, supónganse que no, que hay un terreno común, que hay un bagaje común, que hay un conocimiento común entre esas dos personas. Hay un territorio, por así decirse, de un bagaje comunicacional previo. Estas dos personas son amigas. Entonces, tal vez, la seña hacia las bicicletas quiere decir, mira, esa es la bicicleta de tu ex, no entremos. O, entremos, quién sabe cómo terminaron. O, mira, esta es la bicicleta que te robaron. Llama a la policía o comunícate con el personal. O puede significar simplemente, estamos llegando a la tarde a la biblioteca, ¿será que la biblioteca está abierta? Y esa seña significa, mira, hay bicicletas afuera, quiere decir que está abierta. Por tanto, lo que establece Tomacelo es que el contexto común y la intención comunicativa son aquí las bases para que se produzca esta comunicación. Por tanto, su premisa es que, obviamente, al lenguaje arbitrario, convencional, que conocemos hoy en día, simbólico, precedió un lenguaje gestual y mímico que compartimos con, por ejemplo, otros primates. Los cuales también pueden hacer gritos de advertencia o simplemente llamar a otros colegas donde hay comida. Sin embargo, lo que no pueden hacer otros primates es comunicar sus intenciones. De hecho, esta capacidad intrínsecamente humana de compartir la atención y comunicar nuestras necesidades no la compartimos con otros animales. Bueno, el ejemplo más claro de ese Tomacelo es ve a un zoológico, intenta comunicar algo a un animal. Por más que exageres tus mímicas y tu intención, tratar de comunicar a un animal cualquier cosa es completamente inútil. Y de hecho, salvo el perro que está muy bien adiestrado, intenta tú en tu casa con tu gato, intenta comunicarle que frente a él tiene su comida. Es imposible, pareciera que está ciego el animal. No te entiende. Vamos, que nuestra capacidad de señalar y seguir el dedo con la mirada está basada en nuestra capacidad de prestar atención común. Esta atención común es propia del ser humano. Nosotros podemos mirar el rostro de la persona, mirar sus ojos y mirar a dónde miran los ojos de esa persona. Entonces dice Tomacelo, ¿cuál ha sido el origen del lenguaje? Él se representa un primer momento mítico en la que tal vez dos seres humanos estaban compartiendo una actividad ya que somos capaces de colaborar unos con otros y en esa actividad compartida se intercambiaron gestos y miradas. Luego estos gestos y estas miradas pueden llegar a convertirse en algo un poco más convencional y arbitrario compartido por el clan o el grupo familiar y luego así cada vez más general. Por tanto, está aquí la gran capacidad que tiene el ser humano de colaborar y actuar en común. Tener intenciones compartidas, conocimientos, técnicas y prácticas compartidas producto de nuestra cooperación. De hecho, la mayoría de las personas sabe que uno ni siquiera tiene que comunicar algo abierta o directamente. Esto es algo tal vez un poco más occidental, pedir algo específicamente. Pero por ejemplo, en las culturas orientales, en Japón, se considera algo de muy mala educación. Decir, ¿me das un vaso de agua? No hace falta. Con solo decir, necesito un vaso de agua o quiero o deseo tomar agua, alguien te lo va a ofrecer. Porque tenemos esa capacidad de comunicar nuestras intenciones y deseos y que la otra persona, basado en la reciprocidad, simplemente te lo ofrezca. Porque sabe que esto es algo humano, que esto es algo cooperativo, que es algo que es propio para un bien común y que servirá para esa persona también más adelante cuando ella comunique sus necesidades. Por tanto, a esta comunicación primitiva o previa a cualquier lenguaje convencional, previa también a la mentira. Porque no nos olvidemos que para Tomacelo, y según el origen cognitivo de la comunicación, la mentira es un estadio muy posterior y que obviamente implica la decepción, porque uno espera colaborar de forma abierta, franca, transparente, con la capacidad de leer las intenciones de las otras personas, casi como si fueran uno mismo, como si fuera un espejo, como si fuera verse en el reflejo del agua. Por tanto, la mentira implica una decepción. Por tanto, esta es la tesis fundamental de Tomacelo, que el lenguaje convencional, arbitrario, está basado en una estructura cognitiva que nos permite la cooperación y la atención conjunta y la colaboración, y esta, mediante gestos, mímica, la capacidad de imitar lo que está haciendo el otro, de seguir su mirada y de sus gestos, luego, volviéndose más convencionales, darían origen, finalmente, al lenguaje simbólico. Bueno, sin más, esto también está basado, obviamente, en autores previos, como, por ejemplo, las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, publicadas en 1950, donde consideran que no existe, obviamente, el lenguaje privado, todo lenguaje es distrísicamente comunicacional, que requiere de contextos compartidos, es decir, del ámbito y la familiaridad donde te estés moviendo y con quién estés compartiendo, y que esto va a implicar diferentes juegos del lenguaje, es decir, diferentes códigos convencionales, arbitrarios, culturales y contextualizados. Bueno, sin más, esta era la pequeña introducción que quería hacerle del aporte que hace Michel Tomacelo a cómo el lenguaje tiene más bien una raíz cultural, cognitiva, más que biológica y genética. Obviamente no niega que tengamos capacidades cerebrales, neuronales y genéticas y una predisposición que nos permite el lenguaje, sino que ésta tiene como estructura la comunicación, la intención y la motivación cognitiva. Bueno, sin más, si te ha gustado, es un tema complejo, déjame un like, me ha costado mucho transmitirlo claramente, así que si me lo quieres recompensar compartiéndolo con tus colegas y amigos, me ayudas a que este sea el canal más grande de divulgación de la psicología, y al cognitivismo, si se quiere, de la lingüística y de las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.